Hola, qué tal, colegiados del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Qué placer volverlos a ver en otra transmisión más desde el Centro de Emprendimiento del Colegio de Ciencias Económicas que sirve para apoyar a todos los emprendedores colegiados que tengan productos y servicios. En estos momentos donde la pandemia ha afectado no sólo Costa Rica, sino todo el mundo, es un buen momento para llevarle hasta su hogar los productos y servicios que tal vez usted sin tener que salir de su hogar le van a facilitar la vida, le van a ayudar pues para que usted pueda dar regalos, pues para que su empresa también pueda crecer con soluciones y muchas cosas que los colegiados pues les vienen a ofrecer a ustedes sin tener que salir de sus hogares. Además, recordarles que muy pronto va a estar listo ese catálogo de emprendimiento en donde usted podrá buscar con tan sólo un clip un montón de servicios y productos para que usted pues también pueda apoyar a los emprendedores que en este momento lo que necesitan es generar y vender y posicionarse para poder salir adelante de esta crisis que nos afecta a todos. Además, muy importante recordarles que si usted es emprendedor y necesita o quiere, y aparte es colegiado y pues quiere que se le faciliten y que se le dé publicidad a lo que usted está haciendo sin pagar absolutamente nada, lo invitamos a que mande dos fotografías, el servicio, la descripción del producto, lo que usted pues se dedica a emprendimiento arroba colegio de ciencias económicas punto sr. Y esta mañana nos tenemos tres emprendedores pues que llegaron aquí al colegio y que nos van a mostrar productos y servicios que yo sí que a ustedes les van a interesar y el primero de ellos es don Carlos Díaz Cantero de Podio Consultores. Buenos días, don Carlos, y muchísimas gracias por venir aquí al Colegio de Ciencias Económicas. Buenos días, Josué. Me encuentro sumamente agradecido por la oportunidad de exponer mi emprendimiento ante la comunidad. Bueno, yo quiero que usted me cuente Podio Consultores. ¿Por qué Podio? El nombre Podio hace referencia al hecho de que existimos para ser la mejor versión de nosotros mismos y llevar a nuestros clientes y las empresas que confían en nosotros a que sean ellos también su mejor versión. Entonces, específicamente, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué es lo que hacen? En una línea completamente práctica, pragmática, Podio es una facilitadora de crecimiento. Eso es lo que hacemos, facilitar, proporcionar crecimiento. Ok, digamos que yo tengo una empresa y necesito crecer, entonces usted me va a dar como toda la asesoría y el acompañamiento para yo poder crecer. ¿Es así? Sí, a través de un involucramiento completamente cercano, alianzas estratégicas, nuestro modelo venta y publicidad efectiva protagonista, en donde no solo te asesoramos, sino que nos involucramos llevando a cabo la gestión comercial de tu negocio para que tengas los resultados que se necesitan. Entonces, ustedes me van a llevar al éxito, por decirlo así. Pues, es la intención y se trabaja para eso, claro que sí. Ok, y Carlos, ¿hay alguna página donde la gente se pueda meter? Digamos, si ahorita alguien nos está viendo y está interesado en lo que usted está diciendo, ¿hay una página donde se pueda meter específicamente, como para que vayan buscándola y la apunten? Completamente. Por favor, diríjanse a Podio Consultores en Facebook para encontrar la publicación en la que, si usted da a compartir, obtiene automáticamente una llamada estratégica de 45 minutos completamente gratuita con nuestro equipo consultor para proporcionarle a usted toda la intención de optimizar lo que lleva para que podamos adaptarnos a esta lamentable crisis. Bueno, súper bien. En estos momentos de crisis, me imagino que muchas empresas han acudido donde ustedes, pues, para poder ayudar a crecer, ¿verdad? A facilitar la vida. Porque hay un antes y un después de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, mucha gente venía trabajando de una forma, se estancó, porque todo cerrado, no se podía vender, no se podía hacer esto. Entonces, obviamente, hay que tener otra estrategia completamente diferente e innovadora en estos momentos. Y es ahí donde ustedes brindan el servicio, ¿verdad? Y les dan la mano. Bueno, mejor no se pudo haber dicho. Hemos sido bendecidos con la oportunidad de proporcionar a nuestros clientes y las personas que han acudido a nosotros para darles algo de antifragilidad y adaptación en estos tiempos para que puedan, ¿por qué no? No solo atravesar la crisis, sino ganar de ella. Pues, algunas especificaciones trae de las que se puede mejorar. Bueno, aunque en estos momentos digamos que la crisis está pasando un poquito, no ha pasado todo, seguimos estancados, no podemos salir muchos de los hogares, hay que tener siempre el distanciamiento y todo, y la economía poco a poco se va a ir reactivando. Entonces, hay un momento donde ustedes le ayudan antes, durante y después, me imagino, del proceso. Completamente. De hecho, uno de los productos de podio en estos momentos son los planes de restauración o planes de rescate. Mi negocio llevaba una ruta, llevaba un cierto tipo de crecimiento, una cierta estrategia y enfoque hacia cierto mercado que la crisis ha tenido o ha obligado a variarlo y a reajustarlo. Y esos planes de restauración o planes de rescate permiten precisamente eso. ¿Cómo me adapto para seguir manteniéndolo? Y digamos, este podio sirve para cualquier tipo de empresa, institución, emprendimiento. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño negocio, no sé, si me ocurre un restaurante que lo acaba de abrir en febrero, pero di, en marzo tuve que cerrarlo y todavía está cerrado. ¿Usted me ayuda en cualquier tipo de negocio o hay negocios específicos? Me es muy grato comunicarte que en cartera tenemos desde instituciones financieras, pasando por restaurantes, centros de belleza, distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para cualquier, 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 cualquier negocio. Y de cualquier tamaño, en cualquier etapa de crecimiento. Incluso cuando va empezando, hasta aquellos que ya han alcanzado cierta robustez en su operación. Claro que sí. Bueno, y aparte de usted, Carlos, hay más personas que trabajan, me imagino, ¿verdad? Porque ahí el negocio va a estar fuerte. Tengo la dicha de contar con un equipo de trabajo extraordinario y completamente abnegado que ama lo que hace. Y eso es casi que el 90% de los resultados que entregamos. Ok, entonces recordemos los números de teléfono para que la gente los pueda consultar y llamarlos a ustedes. Claro que sí. El 8492-3266 está a la entera disposición de quien esté escuchando esto y necesite alguna luz de esperanza para su negocio. Va a ser un placer atenderlos como equipo. Y además, muy importante que si usted llama, puede participar o se va a ganar una llamada de 45 minutos para poder ubicar a la gente y después brindarle el servicio con ustedes. Automáticamente obtiene la llamada y el instrumento de análisis de su preferencia. Tenemos un banco de instrumentos que van desde análisis de KPIs hasta venta efectiva, mapear la operación, eficiencia, etc. Usted lo obtiene el de su preferencia automáticamente. Entonces recordemos la página y también el Facebook para que también los vayan a buscar. Claro que sí. Encuéntrenos en Facebook como Podio Consultores. Nuestra página web www.podioconsultores.com. Vamos a estar encantados de recibirlos. Y otra vez el número de teléfono, ya por último. 8492-3266. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Voy a recibirle el micrófono. Aquí tengo la servilleta para poder desinfectarlo y evitar los contagios. ¿Verdad? Muchísimas gracias y gracias por venir. Y aquí se lo voy a entregar a doña Teresita Gutiérrez. Doña Teresita, muchísimas gracias y bienvenida aquí al Colegio de Ciencias Económicas. Cuéntenos un poquito acerca de Joyería London y Joyería Georgios. Buenos días, colegiados. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y dándonos estos momentos para enseñarles un poco de nuestros productos. Nuestra empresa es una empresa netamente de emprendedurismo. Jade netamente nacional. Estos son piedras preciosas y semipreciosas como Jade. Vea qué belleza. Esto es un buen regalo para cualquier momento del año. Si el compañero nos puede hacer un acercamiento, pues para que vea todas las cosas que hay aquí que me parecen bastante bonitas y que sirven, como usted dice, para regalos del día de la mamá, de cumpleaños, del día del amor, para regalos de aniversario, para sorprender a cualquier persona y para quedar bien, ¿verdad? Hasta para los cumpleaños. Para cualquier momento. Nuestra empresa tiene 14 años de estar en el mercado y trabajamos con asociaciones cooperativas y los colegiales que nos llamen hoy y nos contacten a los primeros 30, les vamos a hacer un 20% de descuento en cualquier compra que nos hagan hoy. Esto me llama mucho la atención. Estos son dijes, ¿verdad? Que sirven para las cadenas. Ajá. Dijes de Jade, cuarzo, malaquita, oro rosa, tenemos piedra fósil, piedras semipreciosas, perlas y también hacemos en oro. En cualquier momento que algún cliente quiera algo especial, nosotros se lo hacemos. Georgia Joyería y Joyería London también tiene, aparte de que tienen piedras semipreciosas. Voy a hacerme para acá para poder mostrar esto que usted tiene aquí también. Claro, también tenemos para cualquier, ahorita que viene el Día del Padre, relojes, relojería fina para caballero. Y hacemos entregas en cualquier parte del país, ya sea por encomienda o por correo de Costa Rica. Eso es muy importante porque en estos momentos, Dij, como cuesta un poquito, digamos, tener una tienda abierta y todo, entonces ustedes, si hay alguien de Guanacaste, de San Carlos, de Turrialba, de cualquier lugar, le va a llegar lo que quieran. Le va a llegar lo que pidan, exactamente. Ok, entonces usted tiene para caballero relojes. Y para mujer. Ajá, y para mujer, que son estos que están aquí, me imagino, ¿verdad? Estos más finitos. Así como joyería, en plata y en acero. Aretes, gargantillas, pulseras. Bueno, esto me parece bastante bonito porque es un detalle que inclusive para las niñas, ¿verdad? ¿Eso qué son? Aretes. Aretitos. Bueno, son aretes como de unos chiquitos, de una parejita, ¿verdad? Exactamente, hay para chiquito y hay para chiquita también. Ok, y ustedes tienen página, ¿dónde los pueden encontrar? Nosotros tenemos a Giorgio Joyería, una página que se llama Giorgio Joyería, ahí pueden ver todo nuestro catálogo de bellezas que tenemos. Aquí solamente tenemos una parte de lo que trabajamos, pero si alguien quisiera un anillo personalizado en jade o cuarzo, nosotros se lo hacemos, así como alguna gargantilla. Esto es muy buscado en estos momentos, esta es la medalla de San Benito, ¿verdad? Para la protección, la ocupamos mucho, ¿verdad? Sí, en estos momentos, esta es una pulsera. Una pulsera. Ok. Pero también hay gargantillas y aretes. Ok, ¿y eso todo lo hacen ustedes o lo traen o cómo hacen? Todo esto, lo que es jade puro y piedras simipreciosas vienen, son de Costa Rica, son de Guanacaste, de la zona de Nicoya. Y estas son las piedritas, ¿verdad? Esas son las piedras. Y esto me imagino que ya después se pulen y se arreglan y quedan. Sí, nuestros solfebres los hacen directamente y le dan estos acabados, vea qué belleza los dije. Ok, aquí casi se nos cae esto. Ok, digamos que de esta, digamos de una piedrita como esta. Sale la joya. Sale esto. Ajá. Y esto todo es hecho en Costa Rica, entonces. De febres costarricenses, exactamente. Ok, y entonces usted me decía que las personas que están viendo esta transmisión van a tener un porcentaje de descuento. De un 30% de descuento hoy a todos. Y también pueden contactarnos por nuestra página de joyerialondon.com Nuestros teléfonos 8881-6527-2260-4989 O en la página directa también de Giorgio Joyería. Bueno, y es que es muy importante recordar a las personas que nos están viendo que esto el colegio lo realiza como parte del centro de emprendimiento que tenemos acá, que se inauguró en febrero, inclusive dos, un día después de que empezaran a llegar los casos del COVID aquí en Costa Rica. Y entonces, obviamente, la idea es poder apoyarlos a todos ustedes, los que son colegiados, a que puedan, obviamente, vender sus productos, vender los servicios que están haciendo. Porque en estos momentos la crisis lo que hace es que nos reivindica y tenemos que hacer que lo que ustedes necesitan es vender y que las demás personas, con solo llamar, mira, me interesa el hardware, me interesa el reloj, me interesa la joyera que ustedes tienen. Y simplemente con una llamada usted le manda un catálogo y ahí compra, ¿verdad? Exactamente, y algo muy importante es que todos nuestros productos son garantizados, ¿verdad? Le damos garantía que la plata es al 100% y que la piedra que se le está vendiendo es 100% natural o preciosa o semipreciosa, ¿verdad? Y muy importante porque esto es un buen regalo y con esto queda uno altísimo, ¿verdad? Un regalito para toda la vida. Y en cualquier momento del año, las mujeres nos agrada mucho la joyería. Y si es para hombre, pues también tenemos productos para hombre. Si quieren, digamos, algo en especial, pues un catálogo de relojes o un catálogo de cadenas para hombre o anillos o pulseras, también se lo hacemos llegar. Tengo una pregunta, ¿ustedes tienen una tienda física o todo es virtual? Todo es virtual o por medio de exhibiciones. En el caso de nosotros, ahorita por lo de la emergencia del COVID-19, no estamos yendo a exhibiciones, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Pero entonces ahorita todo lo estamos trabajando por medio de Facebook o por medio de WhatsApp o por medio de pedidos en la página. Perfecto, doña Teresita Gutiérrez de Joyería London y Joyería Giorgios, ¿verdad? Somos de Heredia, ¿verdad? Estamos cerquitas. Ah, bueno, entonces de Heredia y hacen entregas a todo el país. Entregas a todo el país en cualquier momento del año. Recordemos los números de teléfono, nada más. 88-81-6527-2260-4989. Listo, muchísimas gracias por venir y de verdad ojalá que le vaya muy bien con todas estas cosas tan bonitas que usted nos trae. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por la oportunidad y los esperamos, ¿verdad? Están ahí los pedidos en cualquier momento del año. Que llamen y llamen y pregunten y pregunten. Y ahí les hacemos buen precio, ¿verdad? Bueno, importante es que es usted llamado y tiene 30% de descuento, ¿verdad? En cualquier producto que compre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad. No, gracias a usted. Bueno, ahora nos vamos a ir acá con nuestra última invitada del día, acá en el CIDE, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Profesional del Colegio de Ciencias Económicas. Aquí le entrego su micrófono ya limpio. Muchas gracias. Usted es Doña Emilia Rojas, ¿verdad? Para servirle, Emilia Rojas. Doña Emilia, bueno, muchísimas gracias por venir aquí al colegio, bienvenida. Y yo creo que usted me cuente qué es lo que usted viene a ofrecerle a los colegiados. Bueno, a los colegiados y a cualquier persona que nos está viendo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, orgullosamente siendo colegiada. Yo soy profesional en recursos humanos, tengo 15 años de experiencia en el área, trabajo también como coaching ejecutiva y de programación neurolingüística y tengo también una maestría en psicología laboral. Entonces, he trabajado con muchos líderes y he visto que tienen dificultades para poder desarrollar sus habilidades gerenciales con sus equipos de trabajo. Entonces, aquí es donde yo vengo a poder ayudarles a solventar esas necesidades, ¿verdad? Para darle soluciones creativas y bien eficientes a través de capacitaciones y talleres de evaluación del desempeño, de entrevistas por competencias, de empowerment, de saber qué es lo que necesita ese personal para lograr desarrollar esas habilidades que se necesitan. Ahora más que nunca estamos en un proceso de cambio, estamos entrando a lo que es la cultura 4.0, ¿verdad? Que es digital. Y si antes nos costaba, ¿verdad? El poder trabajar con nuestros equipos, ahora es mucho más difícil. ¿Cómo logramos el éxito como profesionales en el rol que nos desempeñamos? ¿Y cómo hacemos que nuestros equipos también sean de alto rendimiento? Y también muy importante porque ahorita a raíz de la crisis mucha gente pues ha tenido que estar... Sí, a ver, ¿cómo lo decimos en bonito? Tener que estar encerrada por la crisis, ¿verdad? Que no podemos salir obviamente para cuidarnos nosotros y a la familia. Y antes, por ejemplo, la gente por lo menos se distraía un toquecito cuando agarraba el bus o el carro y se vio para el trabajo o hacer sus mandados. En estos momentos no se puede. O la mayoría de personas o están en teletrabajo, otro montón desafortunadamente están buscando trabajo, ¿verdad? Porque lo han perdido por la crisis. Y otros pues tenemos que venir a trabajar, entonces ahí estamos. Pero ¿cómo hace la familia y la gente que está conviviendo 24-7 con los chiquitos, con el esposo, la esposa, la familia completa? Me imagino que llega un punto en el que más el trabajo, atender, la cocina, la casa, limpiar, se vuelve un caos. Entonces aquí donde su trabajo viene a ayudar, ¿verdad? Como a que la persona también se libere y se enfoque en lo que necesita. Es que todo es adaptabilidad al cambio porque es todo un proceso y como estamos en una cultura muy dinámica, volátil, ágil, tenemos que adaptarnos. Lo que pasa es que tiene que ser muy rápido porque los cambios son muy rápidos. Sí, en este momento todo es ya. Ya, exactamente. Y a través, digamos, de los talleres que yo trabajo es para que las personas mismas puedan construir su pensamiento creativo. Y puedan entonces ellas mismas, a partir de su realidad, de lo que están viviendo, de lo que las empresas necesitan construir y decir esto es lo que nosotros necesitamos y vamos a adaptar a partir de ya. Y en estos momentos, como usted bien lo dice, a raíz de la tecnología que es todo virtual y todo eso, las capacitaciones usted las está haciendo de forma virtual o yo la puedo llamar a usted y mira, necesito que me ayude con esto y con esto. Le contrato un servicio virtual porque obviamente lo presencial está un poquito complicado o cómo está trabajando en estos momentos. Sí, ahorita hay muchas cosas que se pueden adaptar, talleres están adaptados a nivel virtual. También puede ser los procesos de coaching. Cuando son individuales no hay ningún problema, se hacen a nivel virtual, ¿verdad? A través de diferentes plataformas, ¿verdad? Uno se empieza a conectar con las personas y a desarrollar y a hacer todo el proceso de coaching. Es una metodología que es sumamente eficiente para poder desarrollar las habilidades gerenciales porque es un seguimiento personalizado. Cuando son a través de equipos también porque se hacen diagnósticos para saber en qué nivel está esa persona o ese equipo y qué es lo que necesita para poder avanzar. Pero no basta solamente una capacitación, hay que complementarla con el coaching. Esto es un éxito. ¿Y a qué número de teléfono la pueden localizar? Mi teléfono es el 8821-7953. ¿Y hay alguna página donde se puedan meter para buscarla también? Sí, es correcto. Recordar siempre Coach Emilia Rojas. Entonces, estoy en Facebook, me encuentran en Facebook como Coach Emilia Rojas, en Instagram también como Coach Emilia Rojas. Y en mi correo electrónico, coachemiliarrojas.gmail.com Para que hagan todas las solicitudes, preguntas y para que usted también se puedan contactar con todos ellos. Talleres o conferencias, que eso sí son más de una hora, ¿verdad? Cuando los jefes necesitan tips, ¿verdad? Cuando necesitan aquello, algo puntual, una motivación, pues ahí también estaremos. Con tecnologías a la mano, ágiles y también métodos muy creativos. Muchísimas gracias, doña Miria, por venir aquí al Colegio de Ciencias Económicas. Es un placer haberla recibido. Muchas gracias. Y ojalá que le vaya muy bien y que esta plataforma le sirva pues para generar más recursos para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así que es muy importante recordarles que si usted está viendo esto y usted es colegiado, tiene un emprendimiento de producto o servicio. Y pues quiere estar aquí, que el colegio le promocione lo que usted está haciendo, puede mandar la información con dos fotografías, número de carnet, número completo, nombre completo a emprendimiento arroba colegioscienseeconómicas.cr Y además, muy importante, invitarlos para que este jueves también nos sigan a partir de las 11 de la mañana porque vamos a estar desde San Carlos con los colegiados de San Carlos y de la zona, pues también para poderlos apoyar a todos ellos. E inclusive en los próximos meses vamos a estar visitando todas las diferentes sedes regionales con las que cuenta el Colegio de Ciencias Económicas, pues para apoyar a todos los emprendedores porque en este momento, como dice la Teletón, juntos todo es posible y si entre todos nos apoyamos, todos salimos adelante. Nos vemos este jueves. Pura Vida. ¡Gracias!